La Comisión Estatal para la Protección contra Riesgos Sanitarios hizo entrega de equipo y material para desinfección de agua de uso y consumo humano a comités de agua potable. Al respecto, el titular Néstor Flores Hernández informó. Este programa se llama Agua Limpia, es un programa que está incluido en el Plan Estatal de Desarrollo, es una línea de acción concreta en la que la Secretaría de Salud a través del Acueprist busca coadyuvar con los diferentes centros de distribución de agua potable del estado de Tlaxcala. Estoy hablando de más de 500 sistemas formales de agua potable, con la que nosotros directamente en la Acueprist tenemos relaciones con los comités comunitarios. El funcionario señaló que este programa es en beneficio de toda la ciudadanía. Entregamos el tema de hipoclorito de sodio a los sistemas de abastecimiento, hipoclorito de calcio que es exclusivamente para clorar y dar mantenimiento a temas de tinacos y cisternas, y plata coloidal que es las gotitas que rociamos al tema de frutas y verduras y también en algunos casos al agua. Esta plata coloidal también la entregamos, así como refacciones, operativos de saneamiento básico, que estos operativos de saneamiento básico son a través del equipo del Acueprist, donde asistan las comunidades. Resaltó que la entidad es la primera en realizar un programa como este. Este es el único estado del país donde el gobierno del estado de Tlaxcala, donde el gobierno del estado, perdón, a través de la Comisión, a través del Acueprist y de la Secretaría de Salud, podemos entregar este hipoclorito. Para Ahora Noticias, Altagracia Corona.